y no ataque hola qué tal a todos youtuber o maníacos continuamos con call of duty ghost nos quedamos aquí que se acerquen más listos tercer grupo en 32 kilómetros mucho ojo podría haber más espere a la riley bienvenido a casa o a lo que queda de ella vamos y vamos avanzando es tal que el 6 aquí jefe viking vamos camino de la ubicación objetivo me recibe todo claro viking informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona hay poco tiempo así que consigan esos datos y salgan rápido un recibido despejado fíjese creía que no volvería a ver este trasto deberíamos seguir avanzando no lo recordaba así en este lugar me está deprimiendo vamos es una buena caída rayos está desbordando es un temblor es un temblor es un temblor padecen problemas logan sincronice con rayley vamos allá el chaleco está sincronizado con la cámara ayudará a guiarlo vaya donde quiera ir y él lo seguirá mire dos enemigos delante que se separen elimine primero al más cercano donde se ha metido el otro ahí está ahí está ahí está ahí está sí me dieron tengo que esconderme dos enemigos delante que se separen elimine primero al más cercano bien uno listo pruebe a llamar su atención me ocuparé yo muy bien logan que Rayleigh registre las casas no queremos ningún rezagado hay tres muy bien a formar Rayleigh busca despejado conmigo veo movimiento contacto al frente voy a cargar contacto a 20 metros si me dieron avance ¡Avantile! ¡Júrate! ¡Ranco al descubierto! ¡El enemigo avanza por todo! ¡Avantile! Necesito fuego de contención. ¡Este es el lugar, sin duda! ¡Stalker 6! Estamos en la ubicación objetivo. Parece que excavan en unas ruinas. ¿A qué se refiere? ¿Qué clase de arrestos? ¡Encontramos resistencia, pero nos abrimos paso! ¿Tienes partida guardada? ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Cúbrenme! ¿Cómo voy a disparar? ¡Cúbrenme! VIKIN 1, hay informes de movimiento enemigo delante de ustedes. Si se dan prisa, los interceptarán. ¡Recibido! ¡Deprisa! Rangos a la una. En marcha. Bien, y si los veo. ¿Verdad? El rastro es reciente. Parece que fueron por aquí. Vehículos, vaya a la derecha. Calma, calma, déjelos pasar. Perfecto. Aguante. Rel Sargado a la derecha, a las dos. Elimínelo. Me han detectado. No me tienen que detectar. Así que hay que verlo en plan sigilo. Perfecto. Aguante. Rezagado a la derecha, a las dos. Elimínelo. Bien hecho. Manténgase agachado y sígame. Premio. Vemos un enorme campamento enemigo delante. Nos acercamos a investigar. Sincronice con Rayleigh. Vamos allá. Hay mucho movimiento enemigo por aquí, así que iremos con cuidado. Eche un vistazo a ver si descubre algo. Recuerde, despacio y esconda a Rayleigh en la hierba. Esto debería servir. Bien hecho. Como que es un poquito... Vamos a averiguar qué pasa aquí. Tango abatido. Un poquito difícil, ¿eh? Vale, avanzamos. Tango abatido. Evite que lo vean. Ha alertado a uno de los guardias. El tipo del contenedor, ¿puede verlo? ¿Es ahí? Vamos a ver qué sucede. ¿Viste la máscara de ese? Me alegra tenerlo aquí, York. ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantasma. No me sensacaría nada. Vaya, pues qué lástima. ¿Vale? ¿Es un ghost? No pensaría que sería tan fácil, ¿no? Oh, no. Usted y yo tenemos mucho tiempo que recuperar. Llévenlo todo a la base, Charlie. Incluido él. La operación Homecoming marchará según lo que... Base, Charlie. Operación Homecoming. Viking, ¿cuál es su posición? Más les vale venir rápido o se quedarán ahí tirados. Recibido, vamos para allá. Marco punto de encuentro. Saque a Rayleigh de ahí. Nos reagruparemos en la salida. Buen chico, Rayleigh. Bien. Stalker 6, nos dirigimos a su posición. Espérennos. Rayleigh, más despacio. ¿Qué pretende este perro? Rayleigh, despacio. Eh, eh, eh. Más despacio. Algo no va bien. ¿Qué pasa, chico? Vamos. Me lastimaron a mi petito, ¿no? Parecen perdidos. No estamos perdidos. Lo buscábamos. Capitán Merrick. Ok. Tienen algo que me pertenece. Vimos enemigos que llevaban a alguien a la base, Charlie. ¿De los suyos? Sí. Ajax. Vale, no tenemos mucho tiempo. Pueden seguir con nosotros, pero hagan lo que les diga cuando lo diga, ¿entendido? Sí, señor. Contacto enemigo, adelante. Un momento. Se marchan. Justo a tiempo. Quedan algunos rezagados. Podrían darnos problemas. Bien, Kegan, vigílelos y manténganos cubiertos. Blood Walker conmigo. Vale, Kegan. En marcha. Blanco neutro. ¡Abran fuego! Enemigo abatido. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! Tengo el tramo. Blanco neutro usado. Tengo visual. Abatido. Colo a mi izquierdo. ¡Abran fuego! Pues me los estoy haciendo a todos, ¿eh? ¡Ay! ¿O no? ¡Abran fuego! Denme fuego de cobertura. Contacto para ellos. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! vamos a lo alto de la colina, vamos! venga gente pues lo dejamos por aquí y lo haremos en el próximo con más de call of duty ghost, a ver si rescatamos a ajax surgían de las sombras y desaparecían en la luz, fuera del muro su reputación perduraba en tierra de nadie, como una mortaja de miedo, un arma mucho más eficaz que el latón o el acero Merrick y Keegan eran los hombres de los que hablaba mi padre, los ghosts, se habían atrevido enfrentarse a ellos, iban a San Diego, en busca de su hombre, ajax, ghosts, solo nos los habíamos imaginado, ahora estábamos decididos a ser uno de ellos bueno gente continuamos en el siguiente, hasta la próxima, no olviden dejar su like aquí si les ha gustado, es un toque de su celular, hasta la próxima